Gran Señora Gran Señora Que moreno en el bar donde el sol siempre brilla Uno se siente en cada esquina y villa Ayudando al que más necesita Tu corazón late fuerte, nunca se debilita Oh Rosa, diosa de corazón Siempre al millón con tu devoción Nunca dijiste que no a una mano Que Dios bendiga siempre tu gran amor humano Tus buenas obras hablan por ti En la lucha diaria siempre aquí Con una sonrisa y brazos abiertos Nada pensé ni los caminos desiertos Rosa, diosa de corazón Siempre al millón con tu devoción Nunca dijiste que no a una mano Que Dios bendiga siempre tu gran amor humano El mundo que a veces puede ser cruel y frío Tú eres la llama, el calor, el abrigo Bailas al son de la solidaridad Rosa, diosa de corazón Rosa, diosa de corazón Siempre al millón con tu devoción Nunca dijiste que no a una mano Que Dios bendiga siempre tu gran amor humano Tus buenas obras hablan por ti En la lucha diaria siempre aquí Con una sonrisa y brazos abiertos Nada te vencen ni los caminos desiertos El mundo que a veces puede ser cruel y frío Tú eres la llama, el calor, el abrigo Bailas al son de la solidaridad Rosa, tu espíritu nos da felicidad